Vos elegís cómo armar tu casa. Y a veces, cómo armar tu equipo. También elegís armar tu vestuario. Y sabé que también podés elegir armar tu voto eligiendo al presidente que más te gusta y al mejor intendente. El 25 de octubre, vos elegís. Buscá la boleta verde y votá por tu ciudad. Buscá la boleta verde y votá por tu ciudad.